Vino mi querido público, el día de hoy pues Xochitl Galvez ya se frota las manos, dice yo voy a ser la próxima presidenta de la república y bueno, hay ciertos errores que ha hecho Xochitl Galvez que le podría costar la misma aspiración al 24 y cuál es eso, bueno, y es que para nadie es un secreto que Marcelo Ebrard está maniobrando para pasarse al otro bando incluso el famoso diputado Gerardo Fernández Noroña señalaba que se iba a ir a las filas del movimiento ciudadano así pues decimos que Xochitl Galvez está cometiendo un error porque revela, da indicios y ya revela que finalmente Marcelo Ebrard Albino va a ir a las filas del PRIAN tras una declaración muy comprometedora de la famosa tamalera que pone al descubierto los planes de Marcelo Ebrard vamos a ver qué es lo que está pasando, agradezco que compartan este video, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, ¿qué es lo que dijo la famosa tamalera? Xochitl Galvez señala que buscará a Ebrard si pierde en Morena esto debido a que le jugaron chueco y que supuestamente Ebrard le cae muy bien Xochitl Galvez aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México dijo que en caso de que ella sea elegida en su proceso interno el excanciller Marcelo Ebrard perdiera en el suyo lo buscaría en las elecciones del 2024 pues consideró que en su partido le jugaron chueco en la interna de Morena que está en curso yo en caso de ser elegida coordinadora del Frente Amplio si buscaría a Marcelo en caso de que él no fuera sobre todo para consolarlo le jugaron chueco y me cae bien pero voy a buscar a todos hay que buscar a todos Ampones no declaró Xochitl Galvez bueno dice que va a ser su consolador Albino digo su consuelo y que no sé a mí me parece raro ¿qué opinará de esto la esposa de Marcelo Ebrard Casabón Albino? te saludo con mucho gusto hola Iber Alejandro amigas y amigos un placer saludarles bueno el tema de Xochitl es ella dice una ocurrencia hoy y dice otra mañana es una señora que se la pasa con ocurrencias la senadora panista pues y la declinación de el propio Santiago Krill que ahora será su coordinador de campaña bueno de fondo ¿qué hay? pues la necesidad de mantener una buena relación con los que pierdan igual no solo sea Marcelo junto con el Monri pero ella se refiere solamente a Marcelo Ebrard nunca han ocultado la relación que hay política pues me refiero yo a una relación política de pues del PRIAN con Marcelo Marcelo pues está jugando al filo de la navaja ha acudido al INE sabe que no es el lugar indicado que ahí no hay amistades que ahí inventan frases le inventan frases al presidente que lo han silenciado que han tumbado mañaneras y recurre también desde luego no es un secreto que Marcelo Ebrard ha tenido reuniones con el con pues con Claudio el dueño del circo ¿no? con el dueño del PRIAN porque no deja de ser un circo este un circo mediático y ellos saben que lo han inflado y que han inflado todo esto el asunto al final de cuentas este tema no va no se va a definir con muchos votos a favor del PAN o del PRI o del PRD eso lo sabemos incluso el PAN apenas brinca de panzazo para tener las prerrogativas del INE y más allá de lo que Xochitl Galvez diga pues es que puede buscar a todos aquí la cuestión a debatir sería y le van a hacer caso o sea si la conocen bien porque la conocen pues no creo que le vayan a hacer caso de si vámonos con don Claudio pues no son los que se perfilan para ganar y hay encuestas muy serias de un 2 a 1 con Xochitl o sin Xochitl yo todavía pienso que pueda ser incluso Paredes en una competencia cerrada pero que al final de cuentas se define por lo que diga Claudio Xochitl González Guajardo la bajada de Krill estaba cantada prácticamente no iba a ser el aspirante porque es perdedor pero Xochitl también es perdedor o sea lo único que ganó es la Benito Juárez lo demás pues son arreglos políticos igual y tenga algún tipo de sentimiento especial por Marcelo Ebrard pero de política de política pues con Xochitl o sin Xochitl van a perder eso queda claro incluso los medios de comunicación más convencionales más recalcitrantes de la derecha pues no le dan ninguna esperanza al PRIAN con todo y lo que digan porque no deja de ser el ruido mediático eso es todo lo que trae que Marcelo se va pues hombre yo no esperaría a que se realicen las encuestas porque entonces va a quedar exhibido cuál es el nivel de aceptación que tiene porque Morena no se va a prestar a manosear en una encuesta donde habrá representantes de todos los de todos los los participantes es decir cada representante tendrá 350 mil 300 bueno son 350 personas para hacer recorridos donde se van a levantar las encuestas van a estar acompañados de sus propios representantes de sus propias encuestadoras cómo van a reclamar algo o sea está amarrado el proceso interno ya si Marcelo decide salir en su momento porque de ganar se me hace muy difícil que vaya a ganar y se va a a Consochil bueno pues es otro asunto porque si no es Consochil va a ser también si no es Consochil Galvez será con Dante Delgado son los dos hemisferios donde se mueve políticamente Marcelo Ebrard ha hecho el ruido suficiente pues para hacer una especie de campaña ¿a qué fue Marcelo a Palacio? pues se me hace que fue un jalón de orejas fuerte porque es el que más anda haciendo Araclis anda haciendo circo no es lo más apropiado no es lo más adecuado en una contienda donde pues qué qué tiene que hacer en el INE si sabe bien que ahí están ahí está Claudia Zavala ahí están los los piranistas creo que esto es más un asunto de pues de querer quedar bien con todos porque eso anda haciendo Sochil Galvez de caeme bien porque sabe que no trae nada la señora hay bastantes elementos para decirlo no estoy hablando del tanteo no tienen la más mínima posibilidad de ganar y pues los demás a ver si completan con las pluris a mí se me hace que no van a completar Iber Alejandro no no solo no van a completar pero también deja exhibido aquí vamos a irnos al punto medular de todo esto claramente estas son órdenes de Claudio X González el día de ayer Alejandro Moreno Cárdenas el famoso Alito Moreno pues regó el tepache también porque a unas horas de que se diera a conocer o que al menos mandara el mensaje que fue un mensaje nocturno por parte de Santiago Krill Albino y querido público que nos está viendo fue un mensaje nocturno en el cual Santiago Krill pues lanzó mucha verborrea ¿no? poco poca sustancia mucho bla 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 que va a apoyar a su familia que lo más trascendente es lo que ha aprendido del partido de izquierda que es el PRD imagínense ¿a qué grado llegamos de que el partido de izquierda es el PRD? bueno esa es la falsa utopía porque ahora primero estaban diciendo que estaban en contra de la izquierda y ahora resulta que los panistas se sienten de izquierda imagínense las barbaridades que tenemos que escuchar y en ese mismo ambiente vemos como Alito antes horas antes del primer pronunciamiento de Santiago Krill pues este revelaba que iba a ser una mujer quien va a banderar el frente y obviamente como pertenece a las filas del PRI sabemos y tenemos entendido que no va a ser que no se refería precisamente a Xochitl Galvez sino que se refería a otro candidato que es precisamente candidata que es en el caso de Beatriz Paredes y eso nos deja ver que Alejandro Moreno si bien no es quien toma las decisiones si está maniobrando para que sea finalmente Beatriz Paredes quien encabece el frente amplio contra México así le digo yo el frente amplio contra México en donde claramente vemos también como Xochitl Galvez Xochitl Galvez está perdida imagínate Albino les pongo esto que ocurrió hace unos hace unas horas que tan exagerada tiene que ser la derecha conservadora que señalan que el presidente López Obrador esta barbaridad que le voy a contar no es broma no vayan a creer que estoy jugando con ustedes querido público pero noticias de última hora la derecha conservadora señala que es el presidente quien está imponiendo a Beatriz Paredes de ese vuelo las barbaridades y el miedo ante el cual sucumbe Xochitl Galvez es obvio sabe que no la tiene ganada pero esta predicción Albino todo esto ya se había suscitado desde antes desde semanas de antelación el presidente es un maestro del ajedrez político y aquí se lo hemos reiterado porque cuando el presidente dice es que aquí hay trampas es que las hay y vamos a hablar más adelante precisamente de eso pero aquí lo que podemos observar es que desnudan por completo es un mensaje te lo digo Juan para que escuches Pedro vente para acá que haces allá ya no te quieren el presidente de vulgar ambicioso no va a juaibrar porque también el presidente cuida la investidura no va a referirse a él por su nombre aparte para no violar las reglas del INE imagínense cómo está el tribunal ahorita al acecho de cualquier palabra que pueda emitir el presidente de la república la figura presidencial está en constante observación eso no lo podemos negar pero el presidente de manera muy diplomática señala aquí no caben vulgares ambiciosos ambiciones personales aquí no van el movimiento no me pertenece y fíjate Albino que cuando le dice el movimiento no me pertenece dice que aunque él haya sido fundador aunque la base sea obradorista dice le pertenece al pueblo de México y eso es lo que Marcelo Ebrard a pesar de que ha caminado tantos años con el presidente no pudo entender en su momento bueno es que a estas alturas ya no entendió ya no entendió empezó el proceso interno de Morena y al final o sea así como empezó así concluye es decir siempre al filo de la navaja siempre estirando la liga entiendo que sea una estrategia entiendo que sea su forma de llevar sus propios trabajos dentro de la de este proceso interno pero no le ha funcionado aparte y si Marcelo pues yo lo he comentado Marcelo es más del MC o del PRIAN que de Morena claro que tiene allá diputados y diputadas que dicen él es el bueno él es el que va sacar adelante al país es una cuestión de percepción pero creo que Marcelo está desde hace rato de aquel lado vamos a esperar porque obvio dice que lo han tratado mal no no lo han tratado mal lo que pasa es que cuando se va de la lengua hay alguien que lo pone en su lugar generalmente hay alguien que le sale al paso va a terminar allá es lo más seguro y no creo que Xochitl Galvez llegue a ser la candidata el PRI está acostumbrado a este tipo de tiros políticos y puede ser Beatriz Paredes puede ser Beatriz Paredes porque el PAN saca a Santiago Krill tratando de que llegue Xochitl fortalecida pero pues ellos mismos saben que la inflaron está inflada es todo lo que tiene mucho ruido mediático fuera de ahí nada más Iber así es Albino y bueno esto se pone cada vez más interesante qué te parece si vamos a más información adelante vámonos a más información más información